¡Siempre! ¡Ajúanos preparados! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Madre mía! Este tío me representa Sí, yo, ja Mierda, mierda, se pica, lo saca Siempre mierda única Este es mi hermano y me representa su puta música Así de claro el tío Ya dejo playa Para acá no está unido con la ortuella ¡No, joder! Mira, las cosas va a quedar En esta mierda rapeándote Una buena empanada Pero bueno, no las traigo preparadas No me pongas cosas raras que Acabamos juntos en la cama Ya, lo siento es que el interno siempre coge y ya la fonda Tienes una buena parada, tío Bueno, se nota, pero bueno, qué maldad, tío Coge los pares, vamos a la marca A la cama tenemos preliminares Preliminares, joder, mira, te deja caldo Estoy dormido, pero tranquilo que me despierto Muy rápido, así que bueno, joder Sabes que yo me espero Me despierto si me da un ron el camarero No, cobre una foto, ves que tengo siempre ya de gris No te despierto si con medicamento rígido Cachín, pero bueno, qué maldad Mi rabia es derroche, me profundo Un beso y buenas noches ¡Tiempo!